Estamos de regreso con más información nacional. Salud, empleo, alimentación y dolarización fueron los ejes que se abordaron en el desarrollo del Gabinete Ampliado. De manera simultánea en Quito y Guayaquil se desarrolló el Gabinete Ampliado liderado por el presidente Lenín Moreno y el vicepresidente Otto Sonnenholzner. Fueron cuatro los principales temas, empleo, alimentación, dolarización y salud. En este último aspecto el segundo mandatario señaló que se ha logrado controlar en cantones de la costa los niveles de contagio. Porque lo que se ha hecho es adaptar espacios de ventilación provisionales para poder atender a esas personas y lo seguiremos haciendo. Que no hay hospitales colapsados remarcó el vicepresidente y anunció la llegada de respiradores. El hospital de Esmeraldas y les doy un ejemplo, 97 camas de hospitalización dispuestas o puestas a disponibilidad para el COVID, solo 25 están ocupadas. Eso no es evidentemente un hospital colapsado, por favor. Inicia la llegada de ventiladores mecánicos, los primeros 50 de 500, esto es un acuerdo con los Estados Unidos. En el ámbito económico se habló sobre la entrega de recursos a los GAT municipales y créditos mediante la banca pública. El gobierno central le ha entregado a través del BD a los GATS 80 millones de dólares para la lucha contra la pandemia. Estamos trabajando con el Banco Mundial y con el BID para poder ampliar la cobertura normal permanente del bono de un millón a un millón 600 mil. Mientras, la ministra de Educación informó sobre la entrega de raciones alimenticias a estudiantes. Culminamos con la entrega de un millón 270 mil kits para 15 días de alimentación escolar a todos los niños de la Sierra y Amazonía.